Bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio de la Universidad del Futuro. Hoy estamos con Samuel Cerna para conversar un poquito sobre algunos procesos educativos que se están desarrollando a través de la Cátedra de los Cerros y es un placer seguir haciendo este programa que hace parte como de un laboratorio de ciencia ciudadana que vengo liderando desde el 2021, que se plantea como una red de aprendizaje integrada por personas que están en toda América Latina y que inspiran nuevas formas de ser humano, educaciones alternativas, pedagogías regenerativas de los ecosistemas, de la vida y de los vínculos. Entonces, en la primera fase de esta propuesta estamos como creando unas conversaciones entre amigos, líderes, artistas, educadores, ambientalistas. ¿Para qué? Para actualizar un poquito el sistema operativo de la educación. Pasados la pandemia salimos con muchas ganas de crear un proyecto que le diera forma un poco a un sueño de una universidad que soñaba para nosotros porque creemos que nos merecemos como una educación mucho mejor y que eso no lo vamos a poder hacer solos, sino que necesitamos construir como una red de trabajo y de intercambios y de propuestas y de comunicación también alrededor de lo digital, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nace esta serie de la Universidad del Futuro, que está el episodio número 67. Y en esta conversación tenemos como tres elementos importantes. Un primer elemento es como contarnos, Samuel, un poco de ti antes de hablar de la experiencia, porque en la Universidad del Futuro combinamos como tres niveles de la conversación, un poco como la parte ya personal, ¿cierto? Donde integramos un poquito los aprendizajes previos que hemos tenido, de qué comunidades venimos, dónde nos hemos formado, porque haciendo conciencia de ese ecosistema de aprendizaje, eso nos da elementos importantes también de ver lo que están haciendo. A veces conocemos mucho lo que hace la gente, pero no sabemos muy bien qué es lo que lo mueve, hacer lo que hace. Entonces, te invito, Samuel, a participar en este programa y es una alegría tenerte y que nos cuentes un poquito un relato, no tiene que ser tan corto, por donde quieras empezar, de cómo ha sido tu viaje personal de conocimiento. Bueno, esa siempre es una pregunta complicada. Bueno, soy de acá de Bogotá, tengo 33 años, no sé por dónde empezar. Puedo empezar, digamos, yo llegué a la Fundación Cerros, muy llamado por los temas de conservación, de biodiversidad, ecología, y eso es algo que de alguna forma siempre ha estado presente en mi vida, mi papá es agrónomo, siempre que podía salíamos al monte o a potrero o a alguna cosa, me enseñaba, pero creo que fue algo que no me tomé tan en serio, sino hasta hace unos pocos años, hasta hace unos ocho años más o menos, empecé a tomarme eso más en serio. Yo salí del colegio, yo doy muchas vueltas por la universidad, casi me tirón, además, pasé por gracia de un bendito decreto que existía en ese entonces, que si había gente más vaga que uno, uno lo pasaba, pero fue terrible. Y yo de muchas vueltas, yo empecé a estudiar física, me fue re mal, olvidé a empezar a estudiar física, me fue re mal, luego entré a estudiar matemáticas, me fue re mal, me estrellé una y otra vez, física, matemáticas, empecé como dos veces física, tres matemáticas, por ahí una vez fui muy feliz estudiando matemáticas, fui a ir a Medellín, entré a estudiar allá, pero me tuve que volver a Bogotá por cosas personales, entonces, como que una y otra vez me estrellé con la academia un poco. Finalmente, en el 2016, fue el último intento entre estudiar artes plásticas, no me fue re mal, pero hubo muchas cosas que me fastidieron un montón, y finalmente, finalmente, pues como que entendí que no era por ahí mi camino, allá grande, y como que todas esas, seguro esas memorias, y ver el estado del planeta, y también ver la forma tan increíble en la que la naturaleza funciona, esa sabiduría me jaló muchísimo. Estando acá en Bogotá en el 2016, me sumé a un proceso que estaba empezando, se llama la red de sembradores de Tubusaquillo, era un proceso comunitario de arborización urbana, hicimos un trabajo muy interesante, lastimosamente, en ese momento, los temas con, pues, burocráticos, de la relación con la institucionalidad en el distrito era muy pesada, muy vertical y muy sorda, entonces, pues, eso llegó hasta cierto punto, igual las ocupaciones de cada quien, hicimos unas siembras, hicimos una caracterización de espacio público para siembras, pero eso quedó como está ahí. Curiosamente, fue gracias a ese proceso que conocí por allá en el 2016, la fundación, no seguí en contacto, pero la conocí, di una de las cátedras de las que vamos a hablar ahorita más adelante. Después de eso, un poco seguí dando vueltas, me metí a estudiar guianza turística, porque empecé a entender que el turismo puede ser una herramienta muy poderosa para la conservación, nunca había trabajado y casi no he trabajado como guía de turismo tampoco, ha sido como, muy promiscuo intelectualmente, me meto en esto y lo otro, a veces no termino cosas, pero bueno, finalmente el año pasado estaba trabajando en un call center, era entrenador, era más o menos bien, pero es un trabajo muy horrible, y me fastidié, renuncié y me vine un día acá a la fundación a un voluntariado y le dije a Diana, a la lectura, quiero sumarme más fuertemente y empecé a meterme en cuantas cosas de la fundación y en esas ando ahorita, por hace un año. Entonces, fue muy a grandes rasgos mi proceso. Pues yo creo que eso es como una, pues a mí también me ha pasado un poco eso que cuentas de meterse uno a estudiar cosas y después como salir y buscar siempre otras, a veces eso hace parte de una memoria también como más autodidacta o más una necesidad más propia de construir como cosas más personales, a veces las academias, por eso estamos haciendo esos programas, porque sabemos que los espacios educativos universitarios todavía adolecen mucho de cosas, entonces por eso estamos empezando a tejer con las redes de trabajo, de gente que lo está haciendo, que está trabajando en los territorios, porque ahí hay mucha semilla, hay mucho trabajo, yo también hago parte de procesos acá en Teusaquillo, estuvimos en un proyecto que se llamó Sembrando Barrio, no sé si tú alguna vez lo escuchaste, estuvimos también muy enfocados como al tema de la agricultura urbana, las ruedas de Ullerenga en los parques, y era como un espacio muy interesante que se hizo desde el 2012 para acá, y se intercambiaban también semillas, y eso fue muy bonito porque después vimos como que cada vez ese tema de lo ambiental y de la conciencia ecológica fue creciendo, y la gente llegaba ya como con mayor conocimiento, y al principio éramos como muy pocos, y eso fue como creciendo, y eso como que es muy alegre como de que lo cuentes, porque yo también en ese proceso de interés por lo ambiental, también fui una vez a la cátedra de los cerros, recuerdo una charla de ciencia ciudadana que hizo una chica del Humboldt, me gustó mucho escuchar un poco las experiencias que se estaban haciendo ahí, y me gustaría pues que empezáramos a hablar un poco, ¿tú cuánto llevas ahí en esa experiencia? Un año, un año. Entonces tú ya nos puedes contar un poco sobre cuál, cómo es el propósito de lo que, esos encuentros que hacen semanal de temas tan interesantes, con gente de investigadores, incluso gente como también de los mismos territorios, se mezcla mucho como la sabiduría también local, como con la sabiduría de la ciencia, han hecho cosas de biomimes, y si temas como que realmente para este programa resultan muy atractivos, son como muy poderosos, entonces lo que tú nos quieras contar alrededor de la cátedra, sus intenciones, pues sería maravilloso poder profundizar ahí en ese tema. Listo, pues yo, digamos, yo entiendo que la cátedra empezó como en el 2016, muy, de una forma un poco muy informal, y muy alrededor del proceso de voluntariado, de restauración y como de arreglo de la reserva, un poco más de contexto, la fundación tiene una reserva en la parte de acá, si no estuvieran a su edificio se alcanzaría a ver, de arriba, en Rosales, arriba, es una reserva natural de la sociedad civil que le donaron en el 2015, le donaron el predio, la fundación lo volvió área protegida, pero pues era un peladero, porque eso fue un área de cantera, está llena de eucaliptos, estaba bastante aporreada, y empezó un proceso como de arreglarla, de restaurarla, de darle como más presencia y más, sí, como que iniciar ese proceso de restauración. Entonces entiendo que asociado a eso empezó como una iniciativa de propiciar ese encuentro de gente que tuviera experiencia, o que supiera de diferentes temas, y conversar un poco, hacer unos intercambios de conocimiento, al principio se llamaba Fruta al Cerro, porque le debería llevar fruta y compartir con todo el mundo, y pues ya lleva 2016, son casi ocho años andando ese proceso, un poquito interrumpido durante la pandemia, aunque se siguen haciendo virtuales, que obviamente no es lo mismo que, digamos que estar en un espacio natural, con los sonidos de los pájaros, por ahí con la lluvia, y la intención ha sido esa, ha sido un espacio de educación ambiental, de educación artística, de compartir experiencias, y ha ido gente a hablar de cuanta cosa, ha ido guardianes de semillas, expertos en biodiversidad, artistas, personales, se dedican a hablar. Se paró el video. Perdón, se fue un poquito el audio. Se mutea solo con la llamada que entró. Que verá. Sí, entonces, a veces son talleres, a veces son charlas, a veces son recorridos, a veces son expertos. El conferencista, el tallerista, Pamparo nos hizo quitar los zapatos y recorrer un poco el espacio escalzo. Es una cosa muy interesante. Entonces, esa es la intención. Es un espacio abierto, es un espacio gratuito. Tratamos de hacerla todos los viernes. A veces, por ahí pasan cosas y se nos salta alguno, pero es la idea de hacerlo todos los viernes. Y ahora estamos dejando un viernes al mes para salir de la reserva. No solo quedarnos como en ese espacio, sino ir a visitar otros espacios en los cerros orientales o espacios naturales de Bogotá. ¿Cuál sería como la novedad educativa como de ese espacio, como respecto a lo que ya tenemos como sociedad? Porque creo que ese modelo de recorrer un territorio para aprender me parece una idea suficientemente potente para repensar los procesos de educación, que a veces uno cree que ir a estudiar es ir como a un edificio donde como que está el monopolio, los profesores, pero como que hay una idea que nos suena mucho acá en este programa y es la descentralización de la autoridad docente y por el otro lado también de que la experiencia educativa pueda ser un viaje. Entonces me gustaría de pronto que nos compartieras un poco cómo tú la verías y cómo podríamos seguir explorando eso para que más personas también, incluso en sus propios territorios, que puede ser un modelo que se pueda replicar también fácilmente. Es otra de las cosas que más me interesan, que ustedes lo están haciendo allá en ese territorio, pero sería muy lindo como muchas redes así de trabajo con temas diversos que podamos ir como a recorrer, porque a veces es muy sedentaria a veces las formas de educación, entonces como que uno está como estudiando unos temas que son como muy atractivos de la biología o de temas muy, muy, muy poderosos, pero como que no tiene esa experiencia sensorial, que es lo que cuando yo fui a la reserva sentí, como que estar en un aula realmente viva. Entonces no sé pronto como que te gustaría ahí profundizar para que entremos mucho más profundo en ese aspecto que me parece como maravilloso y tiene una fuerza y seguro puede inspirar mucho el trabajo de otros docentes. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la educación, con los niños, la recepción de esto como en otras comunidades? Y me gustaría que habláramos algo de eso en lo que llevas de tiempo. Chévere. Pues ahí hay varias cosas. Lo primero, ahí tenemos un tema de imaginarios en dos sentidos. Uno, el imaginario asociado a los cerros, que los cerros tradicionalmente son, pues el imaginario es un imaginario de robos, de inseguridad, una cosa inhóspita. Incluso yo siento que he dado como ese miedo a la naturaleza que nos llegó con la conquista. Es un imaginario bien complicado porque cuando, digamos, en medio de ese imaginario es muy difícil pensar en conservarlos, en respetarlos, en protegerlos. ¿Por qué? ¿A qué? Si son el atracadero, son donde la gente se muere, en fin. Y hay otro imaginario como asociado al tema del aula, que tú dices también el aula, una cosa ahí, una construcción cultural bien particular y bien monolítica un poco. Y pues sí, la experiencia de una clase, de cualquier cosa fuera del aula y en un espacio como ese es bien diferente. Y de hecho, quienes han ido a hacer cátedras que son profes también nos lo dicen. Por ejemplo, esta que te digo de Juan Pablo, pues me van a decir, obviamente no lo puedo hacer en un aula de clase, no tendría sentido. Les puedo decir que se quiten los zapatos, pero no tiene sentido. Entonces, esa experiencia vívida, práctica, multisensorial, porque en ese lugar todos los sentidos interactúan con el entorno de todas formas. incluso el movimiento, la posibilidad de movimiento que no sea en un aula de clase, conectar el cuerpo con lo que uno está haciendo, así sea caminar la reserva y llegar a un lado, ya cambia todo completamente. El espacio abierto, la vista, muchas veces las hacemos en la parte alta donde hay un mirador, entonces es ver Bogotá. De otras formas, según como estuno de ánimo, puede ser muy perturbador ver ese cáncer gris extendiéndose, pero también los tonos son bellos del horizonte, entonces se juntan muchas cosas en ese espacio. Sí, cuéntame de pronto algunos de los eventos que han hecho y como que qué temáticas se han trabajado y cómo ustedes van descubriendo y van decidiendo la parte ya como curatorial de eso, a quiénes invitar o cuáles son como lo que les llama más la atención a la hora de invitar a las personas para ese espacio y como también un tema que yo me pregunto pero más adelante podríamos hablar es como es un asunto como ciudadano, ¿cierto? La gente va ya de una manera libre sin ningún requisito, es otra de las cosas chéveres porque normalmente los espacios educativos por lo menos en la educación básica y primaria son chicos de la misma edad en un mismo espacio, ¿cierto? Como que no tienen en cuenta un mundo de cosas dinámicas que estando ya en un territorio uno ya se le podían inspirar otras metodologías o otras incluso otras conversaciones porque pues el territorio también tiene como algo que recuerdo alguna cosa que yo leí hace un tiempo que decían que cuando uno está en un lugar que de pronto es muy inspirador para uno preguntarse qué es lo que de pronto pasa en uno que no pasa en otros lugares como cuál es la cosa que me pasa a mí cuando yo estoy en este lugar y eso es muy evidente cuando uno está en un contexto como más rodeado de otro tipo de sonidos de olores todo eso también pues se hace parte como de de una forma de educar que yo la veo mucho en una educación digamos como Gued la planteaba que tenía que ver mucho como involucrar la ciencia un poco más con el arte como con lo sensorial a veces en la educación racional de la ciencia que nos enseñaron o de temas científicos como y tú de pronto lo ponías como que la gente como que se desconecta un poco como de toda esa otra parte de lo que nosotros también somos entonces me parece que eso eso tiene como un potencial muy grande y a veces todavía no todavía no he expresado ni pensado de cómo los que están como dirigiendo políticas públicas de educación pueden empezar a rediseñar esos espacios del aula porque pues están son espacios que poco han tenido cambios alrededor del tiempo y yo me imagino la verdad con la experiencia cátedra de los cerros como empezar a fortalecer otros procesos y crear esas redes eso es lo que también estamos buscando con la universidad del futuro crear como una dinámica donde podamos aprender con la abundancia educativa que hay en la sociedad porque normalmente cuando uno habla de universidad o de educación siempre hay como una separación de que la educación de alta calidad o mejor está muy limitada a la población pero cuando uno medio mira hay una cantidad de abundancia de experiencias de cosas y uno dice pero porque tenemos el mito de la escasez entonces es como que igual que con el tema de las semillas con el tema de la energía que es un mito como de la escasez yo creo que estamos acá trabajando un tema que tiene que ver con la soberanía educativa así como hay soberanía alimentaria pensar el tema de la soberanía educativa como la posibilidad de que como ciudadanos empecemos a a tejer de una manera más rica los intercambios con esas abundancias que hay en movimientos sociales que hay en activistas que hay en educadores y esta es como en la configuración de esa red de ese tejido que realmente puede facilitar como encuentros facilitar investigaciones colectivas y ciudadanas me interesa mucho este tema de la ciencia ciudadana y es un tema también que ahorita en Colombia afortunadamente pues con el gobierno del pacto histórico hay un documento por ahí un borrador sobre y que ha tenido un debate ahí también fuerte por algunos científicos alrededor de la ciencia abierta entonces no sé que te gustaría de pronto cómo te resuena eso en ti lo que estoy como planteando cómo lo ves no completamente de acuerdo en la cátedra pasa una cosa también muy interesante en cuanto a la diversidad no solo tratamos de que haya diversidad de temas de los que se hablen sino el semestre pasado hicimos un ejercicio de mapear de dónde viene la gente que asiste a las cátedras y resulta que poco para nuestra sorpresa casi nadie llega como de cerca sino llega gente esto es en Chapinero y llega gente de Suba de Engativá de Bosa de Kennedy de Teusaquillo y algunas poquitas de pronto Chapinero pero es un lugar que recibe gente de toda la incluso de fuera de Bogotá a veces llega gente también a las cátedras entonces es muy interesante y también muchas personas estudiantes pero también personas de la tercera edad personas que se dedican a diferentes cosas profesores profesoras también entonces es un espacio muy diverso en ese sentido y digamos frente al modo de enseñar y de aprender es que la naturaleza los espacios los entornos naturales deberían ser las aulas por excelencia porque entre otras permiten abordar cualquier tema de un currículo de un currículo educativo de una forma integrada además uno con una planta y puede estudiar la física de cómo se mantiene erguida la química de cómo transforma unas cosas en otras la biología la ecología la historia de esa planta digamos todos los qué significación cultural tiene hasta plantear decisiones éticas frente a quitarla no quitarla o sea deberían ser los espacios educativos por excelencia y eso permitiría además una educación descentralizada una educación más soberana porque es enfocada en el propio territorio en el que estamos y sí pues creo que de forma tal vez no tan consciente pero un poco también es la apuesta de la cátedra digamos ha salido así porque porque sí porque es un espacio de ese estilo que permite abordar muchos temas diferentes ahí hemos tratado el semestre pasado tratamos un poco de hacer unos ciclos temáticos entonces hubo un mes de los hongos tuvimos dos charlas sobre hongos unas charlas el mes siguiente tal vez fueron de naturaleza urbana hemos tratado un poco de hacer eso ahorita estamos como simplemente pensando qué podría ser interesante y revisando contactos acá tenemos la fortuna que también las personas asociadas pues es como un grupo diverso con conocemos gente aquí a veces por casualidad por trabajo lo que sea entonces gente que hace cosas muy interesantes le invitamos le invitamos a dar las charlas no sé si es hay una memoria de pronto de lo que hacen o en todo ese tiempo de esos ocho años o solo se queda solo en la experiencia de la gente que lo vive o hay otro hay material donde podamos acceder como los materiales hay algunas grabaciones ya desde la anterior bueno hemos tratado de hacer instagram live no siempre se puede porque donde le hacemos la señal es bien flojita pero la anterior y esta las grabamos completas y la idea es de aquí en adelante seguirlas grabando completas para poderlas compartir completas en youtube hay resúmenes hay de pronto algunos post en redes sociales pero si la idea ya de aquí en adelante es tener como la eso la memoria completa de la charla para que la gente la pueda dar curiosamente las que fueron las virtuales creo que si están completas porque pues la porción se pueden grabar sin problema y es un espacio gratuito cierto para que lo que nos están escuchando cualquier ciudadano pueda acercarse a la reserva son los viernes y bueno me parece pues muy muy importante me gustaría ahorita que hablabas de los hongos me parece es un tema poderoso ahorita lo estábamos hablando con unos amigos de una gran presencia que ha tenido como en la discusión como de la ciencia y de la biología actual como todo un territorio por explorar el mismo el trabajo de Merlin Sheldrake que ha hecho alrededor sobre los hongos y uno siente como que que es un ser ahí como una entidad viviente que tiene una función ecosistémica muy importante de la cual uno realmente podría aprender miles de cosas incluso para pensar la educación tú como verías un poco si tienes de pronto ese conocimiento alrededor de eso de los hongos como podríamos y eso está muy relacionado un poco también con el diseño como utilizar formas de diseño que están como en la naturaleza que llevan millones de años y lo podemos extrapolar para diseñar un proceso de escuela eso me parece muy fascinante me gustaría que habláramos un poquito de pronto cómo articular algunas metáforas de la biología tú lo planteabas ahorita incluso con algo tan sencillo como una planta pues gran cantidad de aprendizajes que se pueden desarrollar eso sí con una gran imaginación y didáctica del docente pero si el docente solo se queda como en la abstracción solamente de ese conocimiento pues su transmisión va a ser también muy opaca y no va a permitir como la experimentación que es lo bonito también que tiene como el acto científico yo también vengo de las ciencias y para mí pues yo las he completado también en esas necesidades yo estoy en ingeniería pero también llegó un momento en que no era lo mío y me fui un poco por el arte me pasó igual que tú y ahorita estoy como en temas ya más ciudadanos porque pues tampoco me he dado cuenta de como encasillarse en algo pues como que sea lo mío me gusta mucho la exploración constante y cuando yo leí un poquito sobre los hongos para volver un poco sobre eso fijan también como unos nutrientes y también como que trabajan en conexión con los árboles y hay como toda una hay unos hongos también que pueden también ayudarnos mucho para la soberanía alimentaria porque tiene unas calidades nutritivas algunas veces también lo están utilizando mucho me he dado cuenta para lo que es la psilocibina para el trabajo con pacientes que sufren depresión y es un conocimiento que estaba muy velado de un ser ahí como tan milenario y como que tan potente tanto que me gustaría un poco que habláramos un poquito de esas metáforas de la naturaleza como extrapolarlas como a la parte pedagógica o algo así los hongos son una cosa maravillosa maravillosa son la red que conecta la vida en muchos niveles y lo que tú dices las metáforas que ofrecen son muy poderosas como esas formas de de trabajo conjunto de adaptación también las 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 diferentes formas que toman la forma en la que crecen y la forma en la que asumen un papel de de soporte es pues es un poco como que las sociedades deberían pensarse miselios sociales tal vez habría que ver si si esos miselios sociales son instituciones son personas son lugares pero si debería puede ser inteligencia artificial de pronto pueden ser redes de computadores pero pero esa idea de de ese organismo que que un poco garantiza que pues por ejemplo que que no pasen hambre los los seres del bosque que que el bosque sepa lo que pasa dentro de sí mismo es una una cosa maravillosa ya hace poco estuve estoy en un trabajo unas personas en lo es en Chicago en Boston que utilizaban el el miselio y la digamos la forma en la que se estructura un bosque partiendo el miselio como una metáfora para un ejercicio de soberanía alimentaria en Boston preciso en medio de la pandemia y cómo eso podía dar unas luces sobre cómo organizar institucionalmente y comunitariamente grupos sociales para para garantizar que nadie pase hambre al menos y eso como tú dices se puede extrapolar a temas educativos como esa ahí tomo tomo algo que decía una de las personas que dio la 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 cátedra una de las cátedras de hongos sobre el los hongos crecen de forma fractal es decir tienen unas propiedades de de replicación de patrones a nivel más pequeño y descentralización de esos patrones que pueden ser muy útiles como para pensarse formas de replicar procesos de educación por ejemplo no tiene que ser un proceso centralizado en un edificio sino pueden ser pequeños procesos descentralizados que se replican una y otra vez a escala cada vez más pequeña hasta que de alguna forma el conocimiento se difunde tal vez se transforma un poco por el camino pero se difunde en toda la comunidad eso está poderoso porque claro no solamente es el el que uno por ejemplo participando en una experiencia educativa vaya viajando porque pues en cada lugar va a encontrar de pronto como como una estructura fractal que es parte y todo de algo que está conectado sino que también ese conocimiento que es una de las cosas que pasa mucho en la ciencia no logra penetrar un poco como la sociedad o las políticas o eso sino me gustó mucho eso que dices porque porque está muy potente ver como que también ese conocimiento se va quedando ahí se va también generando como mayor soberanía mayor emancipación porque pues un conocimiento que va a ser más contextualizado no va a ser un conocimiento así tan abstracto sino que va a permitir como aportarle a la comunidad que la está trabajando es así como como pensar un poco como las como las abejitas y la miel como la polinización como que ir llevando de un lado a otro como las esporas para ir polinizando los territorios como esa polinización que hacen tan bonito los insectos entonces es poderoso yo siento que hay mucha mucha riqueza como en esas metáforas y yo creo que ahí ahí hay algo hay algo que que realmente para uno yo me muevo mucho en la pedagogía me interesa mucho siempre ver como esos fenómenos como cómo se me puede ayudar a diseñar una clase un ambiente de aprendizaje una experiencia porque me he dado cuenta de que las experiencias que a veces nosotros como docentes tenemos son como muy la verdad a veces muy limitadas incluso ahorita con la pandemia esa confusión de muchos docentes de creer que se podría acceder solamente a un código escrito a través de las pantallas o audiovisual o hipermedial como fuera pero pues eso pierde un poco miles de años que hemos nosotros accedido a un conocimiento más encarnado más experimental más entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para aquellos que están como muy contentos y muy fascinados con las tecnologías de estar ahí al tanto de cómo poder acceder a ese conocimiento de otras maneras y en otros espacios ¿cierto? cómo diseñar de pronto una ciudad como decía alguien como que se parezca un bosque porque un bosque tiene ya como una una inteligencia simbiótica y unos intercambios pero normalmente las metáforas como diseñábamos un poco la sociedad venían como de una visión más mecanicista más mecánica más lineal y entonces todos esos me interesa también un poco si nos pudieras contar un poco respecto a las teorías ahorita actuales de las ciencias sistémicas como eso que también podría ayudarnos a la educación porque de lo que estamos hablando acá también es como que son las metáforas de este trabajo de Varela de la auto oiesis y autoorganización que siento yo que ahorita que estamos viviendo como países este cambio también de gobierno eso también esas metáforas también no solo para la educación sino para el futuro de la democracia estamos con la democracia del siglo XVII XVIII con leves cambios pero poder colocar ahí esos valores también de esos procesos evolutivos al servicio de toma de decisiones lo que tú contabas de la inteligencia artificial muchas cosas que de pronto como seres humanos no logramos digerir y con tanta avalancha de información pues esos procesos yo creo que esos ya lo están haciendo ¿cierto? yo creo que las neurociencias y todo eso pero yo creo que para el caso de la democracia ¿cómo tú verías de pronto ese trabajo ahí de conexión con esas ciencias sistémicas? sí está agotadísima la democracia como funciona hoy en día y pues muestra eso es el ascenso de los proyectos totalitarios en todo el mundo además que no es un fenómeno tercermundista ni tropical sino en todo el mundo están en un ascenso aterrador otra cosa que cae en cuenta ahorita los hongos y esto también tiene que ver con la organización social los hongos son expertos en diseñar interfaces en cómo digamos en maneras de conectarse con lo que están conectándose entonces tienen interfaces perfectas para conectarse con raíces o para parasitar o para conectarse con otro tipo de tejidos con madera en descomposición entonces digamos ese diseño de interfaces ya entendido como formas y lugares en los que se conecta la gente en los que la gente interactúa sobre todo grupos sociales diferentes es una cosa pues a la que la humanidad debería ponerle más cuidado porque no está funcionando bien las ciudades muchas veces generan esas barreras invisibles por pues no son muy visibles que son muros o calles cercas y si uno lo extrapola más a mayor escala las fronteras me acuerdo hace poco que hace unos años tuve la no sé si la oportunidad o digamos crucé la frontera entre México y Estados Unidos por 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 San Diego por Tijuana y las fronteras son la cosa más estúpida del mundo es la creación humana más estúpida de todas porque es exactamente la misma gente a un lado y al otro digamos las condiciones son absolutamente diferentes por cuenta de una construcción política ridícula las fronteras deberían ser interfaces las fronteras entre barrios deberían ser interfaces más que barreras deberían ser puntos de contacto puntos de interacción de intercambio de conocimiento de formas de entender el mundo que separaciones porque es que no son sostenibles además si hay dos grupos humanos uno que vive muy bien otro muy mal y están separados por una cosa ficticia eso va a colapsar en algún momento entonces creo que por ese lado como de entender los puntos de separación como interfaces y no como barreras ahí podría ser una cosa muy interesante entonces cómo diseñar esas interfaces para que no se vuelvan guerras sino se vuelvan todo lo contrario a una guerra que podría pensar que es un agape un encuentro un encuentro amoroso digamos sí yo creo que incluso para América Latina que nos sentimos a veces tan desconectados incluso con los países vecinos hemos visto como detrás de un ordenamiento territorial que lo que hace es como una exclusión en vez de que en esos límites realmente pueda haber intercambio como hay un concepto ahí que yo no lo he explorado muy bien y es como a lo liminal como que en esas fronteras como en esas membranas también en la naturaleza también suceden en los arrecifes de coral y en algunos son como explosiones de biodiversidad y de cosas pero en la conciencia nuestra mal diseñada es como que antes ahí se para el intercambio se para el intercambio cultural económico financiero de una comunidad entonces me parece muy potente esa metáfora que estás poniendo ahí porque mira que son como que ese es el valor también de todo ese conocimiento científico que empieza y yo siento un revival también en la en la producción de alguna gente en la ciencia donde ya no solamente explora un tema de una manera muy rígida sino que también le mete un poquito la literatura o la veo como en una explosión de una ciencia que se quiere acercar más a la gente cierto y que quiere tocar el alma que quiere cambiar comportamiento en las personas no quedarse solamente como en papers o en congresos y hay un desafío también y me parece chévere que podamos hablar también un poquito de eso de eso de la producción de conocimiento porque en las universidades son muy pocas la atención que ahorita ya están teniendo como todo ese material a pesar que es muy importante pero como que se queda como en una en una actitud muy narcisista de producir y producir conocimiento pero sin ningún reigambre territorial sin ninguna usos y eso es lo que generó en el debate de política de ciencia abierta acá en Colombia un poco eso dijeron los científicos uy nos van a sacar un poco de unas zonas de seguridad cuando ya nos están hablando de que podemos trabajar con comunidades locales que podemos hacer como un trabajo más colaborativo como el trabajo de un hombre de una fundación que no recuerdo que él trabajó él se ganó el premio este escobar y él trabajó mucho con investigación involucrando un indígena huitoto como que fue un trabajo desde la pesca estaba trabajando como la pesca y el bagre en el amazonas y me pareció muy interesante que él también a la hora de construir ese conocimiento pues creó un grupo con un artista un indígena y él que venía al campo de la biología e hicieron un trabajo entonces para mí me pareció muy maravilloso que en el campo de las ciencias que llamamos duras o ciencias exactas como que estemos empezando como acá en Colombia no sé qué experiencias conoces un poco de ese tipo de construcción colaborativa de conocimiento que para mí para este programa resulta como muy interesante saber de pronto que hay acá en Colombia o que has visto por allá que se habla ya en la cátedra de los cerros de eso como lo ven ese es un tema interesantísimo porque es que además por un lado pues los retos como que enfrenta la humanidad son de tal complejidad que la ciencia sola no tiene las herramientas suficientes para abordarlos pero además acercarse a esas humanidades yo creo que tiene el poder de darle una dimensión ética a la ciencia o sea que se pregunte pues esa cosa típica como no solo si podemos hacerlo sino si debemos hacer muchas cosas experiencias hay unos digamos ciencia ciudadana trabajamos en la fundación y hemos tenido cáteras sobre ciencia ciudadana sobre todo monitoreo colaborativo de biodiversidad pero siempre hemos digamos se ha tratado como de traer juntas esas dimensiones científica artística de hecho cada año se ha hecho menos el 2020 pero se ha hecho como como de resumen de las cáteras se ha tratado de hacer un proyecto artístico colaborativo de resumen digamos que incluya muchos temas de los que se ha hablado uno en el que no participé pero he visto imágenes y me pareció espectacular fue una algo que le llamaron el elogio a la descomposición porque estuvo acompañado de charlas sobre la descomposición sobre eso qué implica qué quiere decir por qué ocurre pero también sobre cómo un artista interpreta eso cómo puede darle pronto la vuelta y finalmente pues el cierre fue un un proyecto de land art utilizando materia vegetal en descomposición y verlo cambiar verlo transformarse fue una cosa una cosa maravillosa y no y completamente de acuerdo y por eso ha sido también el esfuerzo como de texto no sólo sea gente que hable de biodiversidad sino también de cómo de arquitectura de cómo habitarlos cómo se habitan los cerros por ejemplo o cómo pensarse las ciudades desde la arquitectura y el urbanismo desde la biología desde los procesos sociales porque no hay otra opción un poco los problemas ya no son no sé cómo calentar una casa hoy en día sino entender que todo lo que pasa en cada cosa que hace una persona tiene una red de consecuencias que se amplifica cuando tú sumas más gente y se amplifica de formas inesperadas a veces de formas muy positivas pero a veces formas inesperadamente negativas entonces cómo hay que entender sistémicamente los asuntos para pues para abordar precisamente ese sistema complejo de de consecuencias y de problemas que se pueden presentar si eso es una una necesidad que yo he visto como docente incluso en los procesos de educación superior es como involucrar un poco también esa conciencia de abordar los problemas desde una visión de sistemas porque eso todavía no está totalmente a veces no creamos a veces la solución y genera y agrava incluso el problema incluso en esas enfermedades diatrogénicas que se dan por drogas que afectan pues solucionan algo pero acaban con otra cosa en el mismo organismo entonces como que la misma medicina no tiene aún como esa conciencia de muchas veces de cómo funciona como el sistema en completo entonces a nivel de educación a veces hacemos muchos ejercicios también buscando que el maestro pueda mirar diferentes variables más perspectivas y no nos quedemos como solamente como una causalidad lineal de las cosas porque así no funciona la naturaleza así no funcionábamos nosotros en nuestro sistema digestivo ni nervioso sino que todo tiene unos procesos así pues de de múltiples conexiones y por lo menos en esas conexiones lo que me interesa también es de eso como no le va a caber a uno todo ese conocimiento uno no se necesita ampliar como decía Juan Camilo Cárdenas ampliar la mesa ampliar como el espacio para que entren otros actores que saben de otras cosas y que puedan poner también su relato ahí y darle una presencia más a ese conocimiento local yo creo que acá en Colombia podría haber un buen despliegue de eso y estamos en un buen momento para que muchas personas que puedan estar escuchando esto incluso maestros puedan empezar a hacer esas exploraciones y a nutrirse más de estos espacios ciudadanos como la cátedra los cerros que tienen unas cualidades para mí muy poderosas yo he hablado con Diana y también me gustaría porque ustedes también tienen como fundación unas experiencias también con el colegio cierto y con la parte escolar con los profesores incluso yo he visto que van también muchos docentes inquietos de las áreas de la biología aprender y todo eso que de pronto si nos podamos contar de pronto algunas iniciativas un día le escuché de unos concursos que estaban haciendo en colegios y como es la participación de esa cátedra con el colegio con la institucionalidad educativa formal yo con eso no estoy tan familiarizado así que dame un minuto a ver si Diana está muy ocupada para que nos cuente por acá participado en esos procesos pero digamos pues la conexión con los colegios parte de dos cosas yo pensaría una como entender que la educación ahí es la que puede generar cambios de largo plazo es cuando uno aprende las cosas ya adulto es más difícil asimilar y cambiar muchas estructuras mentales que uno ya posee y sobre priorizarlas porque muchas veces uno y eso pasa con todo cuando uno ya está grande uno entiende las cosas pero no las no las experimenta no las interioriza y los cambios de largo aliento de esa manera no son muy exitosos en cambio los procesos educativos con colegios si si permiten como que se puedan generar cambios más digamos que se expandan un poco pero también porque sobre todo los niños más pequeños todavía no han tenido ese entrenamiento epistemológico que les separa o al menos no lo han interiorizado que les separa la emoción y el arte de la ciencia del conocimiento todavía aprender es jugar y todavía aprender es experimentar y dibujar y pintar hace parte de las clases de todas las materias entonces como potenciar eso es es un es un ejercicio interesante porque es es darle valor a eso y ojalá ayudar a que se mantenga a lo largo de la vida como que no como que no se crean esa separación del conocimiento y ojalá tampoco la jerarquía epistemológica que le ponemos al conocimiento organizado de ciertas formas versus el conocimiento organizado codificado de otras maneras entonces creo que por ahí por ahí pues hay como dos elementos importantes de por qué trabajar con con colegios además hay muchos colegios que están en los cerros y en el área de influencia de los cerros orientales esos son colegios que pues que hace parte de su territorio el territorio de las personas que estudian ahí los cerros orientales y el bosque y todo eso ven de cerca los procesos que se dan que pueden ser procesos sociales o procesos biológicos también son son espacios interesantes por ese lado recuerda de pronto Samuel algunas dentro de lo que llevas ahí en la experiencia tuya algunas experiencias acá en Bogotá que sean de innovación pedagógica o social o que tengan un valor así que tú digas como qué interesante poder conocer y también más adelante ya en otra pregunta que me gustaría abordar contigo tiene que ver con las travesías que se están haciendo en el territorio que también es una idea que cuando estábamos acá con Sembrando Barrio teníamos esas ganas de empezar a recorrer más los territorios y que incluso tengo ganas de traer a una persona invitada pero ha sido como difícil como un caminante porque hay una gente que se reúne para caminar los territorios y lo hacen de una manera como por salud pero yo he visto que estas personas tienen un conocimiento geográfico de los lugares de la relación con los campesinos como que también es profundamente pedagógica y él no lo ha querido ver así yo lo he querido invitar porque es un hombre que tiene un proyecto de caminantes que se reúnen cada vez como las afueras y cruzan unas rutas que uno por su propia cuenta le va a quedar muy difícil conocer entonces me gustaría conocer esas dos cosas lo de experiencias así como potentes que tú quieras compartir en ese instante y también lo de las travesías que me parece también no he podido estar porque pues estoy en otros compromisos con Diana siempre me he invitado ahí pero ojalá se siga manteniendo ese espacio porque qué ha pasado ahí y cuéntame un poco de esa experiencia listo pues digamos de procesos educativos hay algunos muy interesantes asociados a huertas urbanas porque esos espacios de huerta pues se vuelven pues tú estás en Teusaquí yo lo habrás visto más de cerca también de pronto empezaron como con la curiosidad de la huerta pero sí se han ido muchas veces siendo estudiantes muchas de las personas que trabajan en esos espacios que les meten la ficha pues tratan de un poco de tomar de adoptar esos modelos de replicar el conocimiento de ciertas formas pero un conocimiento que sea experiencial que sea territorializado que sea menos rígido y más abierto entonces asociados a las huertas hay algunos procesos muy interesantes conozco algo del proceso una que se llama FAP o Agüeta algo así tiene un nombre como el Moispum pero no me acuerdo el nombre exactamente se queda en Engativa y de hecho ahí conocimos una de los un grupo que se llama Miceliando que estuvieron en una de las cáteras sobre donde nos dieron un recorrido muy interesante hablando sobre hongos ya de pronto como un proceso de educación más formal o sí más formalizado hay un colegio con el que hemos trabajado que se llama Los Alcaparros tienen unos procesos muy interesantes de educación también territorializada en el área del colegio están cerca de un bosque entonces pues lo aprovechan además como escenario de aprendizaje creo que los procesos más poderosos tienen que ver con eso con conectarse con el territorio en el que están y aprovecharlo como herramienta herramienta pedagógica más allá de verlo y que se va a unir de pronto por allá no se meta porque eso es peligroso sino realmente qué implicaciones tiene estar en un lugar así como entenderlo como cuál es la forma digamos cuáles son las formas no sé si correctas pero tal vez más éticas de relacionarse con ese entorno que entre esas está obviamente conocerlo conocerlo para respetarlo y sobre las travesías las travesías fueron digamos surgieron hace un par de meses en junio asociadas a un proceso de un concurso que hay ahorita se llama pues concurso para presentar proyectos o ideas de cómo habitar los cerros y entonces parte de eso fue ir a diferentes espacios de los cerros a conocer pues cómo cómo se habita cómo se han restaurado cómo se cómo se han cómo se maneja la relación con esos lugares de diferentes formas entonces por ejemplo el aula el aula Soratama que es un espacio puramente educativo pero también el barrio Juan 23 acá en Chapinero que es cómo vive la gente en ese lugar o el suque que es un espacio y que era un poco como de nadie está en restauración pero también tenemos problemas de de seguridad y es un tema de imaginarios enredados entonces la idea ha sido como como entender un poco qué pasa en los cerros fuera de la reserva qué pasa en los cerros y en espacios naturales de Bogotá esa ha sido la apuesta de las travesías y ahorita las estamos haciendo el último viernes de cada mes a un viernes de cada mes y normalmente cuando llegan a esos lugares hay unos anfitriones o ustedes mismos se hacen el recorrido cómo es la cosa no siempre se busca una persona que digamos una guía local del territorio que lo conozca y que nos pueda contar más sobre sobre el espacio a veces es institucional por ejemplo en el aula Soratama o en el suque porque esos son espacios de la secretaria de ambiente pero en los barrios siempre se ha buscado como una persona que sea local que ha visto y de pronto que tenga procesos sociales andando y se va a seguir haciendo en el transcurso de este año ¿cierto? va a ser una sí yo pensaría que de aquí en adelante es la idea la idea también digamos a pesar de lo innovador y lo interesante que es tener la cátedra en la reserva eventualmente puede volverse un aula si uno se queda solo con más o menos más o menos tradicional también un poco la idea de salir de ahí claro maravilloso Samuel todo lo que cuentas y las experiencias me parece que es una idea que realmente puede llevarse a cabo en muchos lugares del país y del mundo como experiencias así como las que están haciendo y como que ir encontrando y yo creo que se van tejiendo también redes cuando uno va se desplaza de un lugar a otro también la amistad conocer otra gente formas de vida como que la aprendizaje no solamente va por lo que pasa ahí sino que ya la experiencia de salir del lugar y el de moverse pues ya es una experiencia aprendizaje potente completa muy chévere chévere que estén haciendo eso pues no sé pronto ya para ir redondeando nuestra conversación de pronto que que cosas de pronto quieras de pronto profundizar que no hemos hablado de pronto habíamos hablado un poco que quisieras hablar un poco de la restauración o del tema de la regeneración me parece también que es un tema muy importante porque porque así como la permacultura se trata como de crear como como un diseño que pueda ser útil para las personas para la comunidad para el planeta así también en la universidad tenemos también trabajamos por esas escalas trabajamos como un aprendizaje como con la que el conocimiento que genere pueda también que pueda tener una nutrición y unos aportes para la persona para regenerar las relaciones que tiene con su casa con la gente y también que pueda llevarlos en este proyecto trabajamos como con esa metodología ya el diseño como de prototipos o de experiencias que tú puedas construir con otros ya más de un diseño ya más deliberado entonces pasamos de la conexión la comprensión y la co-creación son como la metodología incluso que yo estoy como llevando acá en el aula de manera simultánea no todo siempre como en la misma lógica de una cosa primera pero sí llevar elementos que la gente conecte ya sea con sí mismo con su historia con su territorio que comprenda un poco un fenómeno social o un fenómeno que tenga herramientas de comprensión y de conversación sobre temas complejos porque pues de eso estamos llenos la realidad nos pone como en una complejidad bastante grande que requiere como esa conciencia y por el otro lado no nos quedamos solo en comprender sino también en listo ya tenemos esos dos elementos como ya nos enfocamos al diseño y pensando un poco el diseño en clave de lo que Arturo Escobar llama diseños de transición como diseños donde podamos diseñar no solamente el espacio sino a nosotros mismos también en el propio diseño como un diseño ontológico que llama a él entonces como que es así de la experiencia y bueno con lo que quisiera redondear para hacer un cierre y algunos aportes más maravilloso sería Samuel la restauración es uno de los de los procesos que más que más empujamos en la fundación por la reserva y la restauración ecológica es muy importante y esto lo digo lejísimos de ser experto y yo no soy biólogo y no he trabajado realmente antes ahorita que estoy aprendiendo pero pero la restauración ecológica debería ser un proceso en mi opinión que siga ese patrón que tú dices yo he participado a veces en en siembra Diana me dice que ya ya tiene más tiempito si quieres que hablemos un ratito con ella maravilloso hola hola Diana ¿cómo estás? sí bien voy a entrar que es que aquí yo creo que hemos hablado todo un poquito de cómo para hacerte un resumen así rápido como de las metáforas que hay como en la evolución de la naturaleza que nos pueden llevar a diseñar un proyecto educativo de corte global y y hemos hablado también de de los procesos de la cátedra cerros de las travesías de la conexión como con otras iniciativas acá en Bogotá y bueno también tenía una pregunta ahí porque yo sé que la fundación se mueve en otras áreas también como como eso que ustedes hacen conecta también con otros espacios educativos y puede ser como motivo de inspiración para docentes y educadores para reevaluar las maneras de trabajar esas áreas que en la educación tradicional se hacen de una manera tan fragmentaria lo que hablábamos con Samuel es que nos alegra mucho de que esas experiencias de viajar por el territorio como una experiencia de aprendizaje que tiene como una potencia y un sentido para esta propuesta a la universidad del futuro que me gustaría también contar como que nos puedas contar desde la fundación un poco ya saliéndonos de la cátedra como ustedes se articulan con otros actores y personas acá en la ciudad gracias sí bueno pues la fundación busca ser como un lugar de articulación entre la ciudadanía y muchas de las acciones que suceden o que se deciden sobre los cerros de Bogotá pues somos parte del hacemos el seguimiento al fallo del consejo de estado de cerros como pues un grupo de ciudadanos más no es que representemos a los ciudadanos sino que simplemente tenemos mesa pues digamos que fuimos elegidos para representar en el seguimiento al fallo está la red de colegios o la red de niños por la biodiversidad de Bogotá eso es una iniciativa de pues de articulación de actores en donde buscamos que los niños de diferentes niveles socioeconómicos se unan para la defensa de la biodiversidad al principio hemos pensado que fuera solo de los cerros pero se ha ampliado digamos al tema de la biodiversidad de Bogotá y hay más de 100 colegios articulados para eso lo otro es que pues con todas las actividades que hemos hecho hemos conocido muchas organizaciones ciudadanas como nosotros que están haciendo acciones específicas sobre sus territorios y digamos que lo que hacemos es poner en valor todas estas iniciativas multiplicarlas ponerlos en contacto y buscar ser como esa pues tal vez es muy pretencioso decir articuladores pero sí pues mantener digamos esa red conectada entre todos estos actores y de alguna manera las instituciones con las que nosotros tenemos convenio entonces tenemos convenio pues con muchas universidades con el instituto Humboldt con a nivel local digamos con el jardín botánico con varias entidades a nivel distrital pero también a nivel internacional está la red latinoamericana de paisaje que es una red pues de todos los países de latinoamérica pues porque yo hago parte entonces representamos la red de los niños en latinoamérica y la The Nature of Cities que es una un blog de autores y colaboradores a nivel internacional eso es a nivel mundial en los cuales estamos defendiendo la naturaleza de las de las ciudades y nosotros de alguna manera pues representamos junto con otros actores a pues a Colombia y a Bogotá entonces hemos asistido a muchísimos encuentros internacionales en conferencias en articulaciones en eventos en iniciativas pues en una colaboración digamos que esas son como las que se me vienen a mente aunque hay muchas otras tenemos pares en Chile está Cerros Isla tenemos nuestros pares en otras ciudades en con los cuales también colaboramos y hacemos intercambios maravilla quiere decir que es un movimiento ya global el que ustedes hacen parte también de unas redes así es parte de un movimiento global maravilloso porque la iniciativa latinoamericana es también es un movimiento no está constituida como tal sino es en con representación de digamos de actores de distintos países latinoamerican me gustaría de pronto conocer un poco tu percepción Diana de todo esto que está pasando en Colombia alrededor de la ciencia abierta y ciudadana que creo que es un tema que se ha visualizado mucho en los últimos días y que tiene yo la vez que fue a una de las cáteras estaba una chica de Humboldt compartiendo unos procesos como con comunidades campesinas de pronto como ves tú esa situación y de pronto qué experiencias conoces alrededor del territorio como que puedan ser inspiradoras también por a futuro también poder conversar con ellas y poder como tejer red porque para mí eso es como algo que me ha nutrido hacer esos programas como bueno vamos a hacer ciencia ciudadana vamos a invitar a la gente a compartir su conocimiento y a crear una red de aprendizaje pues mira de red de ciencia ciudadana yo diría que imagino que ya lo conoces una persona que es referencia en Bogotá es Juan Carlos Caicedo que hizo todo lo de Chico digamos que es como el que más ha liderado el tema de ciencia ciudadana por la identificación de biodiversidad y de haber logrado digamos casi que en el POT quedara registrado ese corredor ecológico del Chico ese me parece clave pues digamos en que hay distintas maneras de pensar la ciencia ciudadana porque pues una cosa es eso pero también está por ejemplo en los Berjones que es todo el otro lado de los cerros hay muchas iniciativas de pues más de digamos agricultura sostenible campesina como lo es los huerto huerto bueno huertopía es en el en el Sancto pero no es utopía bio utopía que es pues un ejemplo liderado por Adriana Cabrera sobre todo y que pues no es que necesariamente sea ciencia ciudadana en específico pero sí pues es un ejemplo que valdría la pena que que lo contemplen bueno de ciencia ciudadana de los que se me vienen a la mente son sobre todo esos dos porque no bueno la javeriana tiene algunas iniciativas con la facultad de estudios de ruralidad ellos lideran la red de universidades de cerros que ahorita no está tan activa pero yo creo que ellos en adelante podrían ser como un buen un buen contacto bueno y una última pregunta ya como para ir reuniendo porque ya vamos por la hora pero me gustaría para ustedes detrás de después de todas estas experiencias alrededor como del territorio la educación cómo visualizarían esa universidad del futuro teniendo en cuenta un poco las metodologías que ustedes pues están desarrollando porque parte de esta serie se llama así buscando como que entre los ciudadanos podamos crear ese concepto de soberanía educativa así como hay soberanía alimenticia alimentaria de que como sociedad civil nos podamos organizar para que nosotros y las futuras generaciones puedan tener una educación pues pues no tan atadas a los títulos ni a unos horarios ni a unos lugares sino como tenemos pensar ahorita hablando con Samuel como la metáfora de los miselios y de los hongos como estructuras que podemos inspirar como modelos educativos pues es parte como de lo que queremos no sé qué pronto qué claves nos podrían dar ustedes como alrededor de su experiencia para esa imaginación de esa universidad que reclama gritos los jóvenes que ya no quieren entrar a esos espacios no se sienten convocados no se volvieron espacios muy mediocres las universidades entonces viendo eso y viendo la tecnocracia también tan fuerte que hay en muchos tampoco es para borrar todo lo de la universidad porque pues hay cosas muy poderosas yo hago parte también incluso de algunos espacios ahí pero siento que podemos también imaginar algo nuevo ustedes como lo verían como para redondear con esa última pues primero las universidades obviamente se tienen que reinventar muchas hablan estado centradas en construir edificios y ya se da uno cuenta que los edificios no son el alma el alma son los profesores entonces quería que es fundamental que salgan a la calle o sea que haya por una parte una oferta de que las universidades puedan llevar ya muchas las están haciendo es como la clase a la calle ¿cierto? y por otra pues el estudiante en sí mismo cuando quiere aprender algo pues tiene que ser muy autónomo y empezar a escoger con toda la oferta que hay a nivel mundial de bibliotecas abiertas de foros abiertos o sea lo que se vino de positivo en lo que nos pasó con la pandemia es la posibilidad casi que uno pueda armar su propio currículum mezclando inclusive carreras distintas o sea no tiene que estar en la facultad de ingeniería yo me acuerdo que yo lo hacía cuando estaba estudiando yo me iba a la nacional a que me corrigiera uno mismo se construye lo que quiere aprender y no pues digamos limitarse a lo que le están dando en un lugar entonces creería que el límite es la propia curiosidad y autonomía de la persona que quiere aprender porque la información está ya puesta como una plataforma a nivel global y estos espacios digamos como el que ofrecemos nosotros que es algo muy sencillo y que veíamos que venían profesoras con niños que no estaban en colegio y ella los llevaba ya a oírnos a nosotros pues esto debería multiplicarse en toda la ciudad deberían en cada esquina de la ciudad no sé los que están hablando sobre patrimonio entonces que el propio ciudadano tuviera esa oportunidad de que la ciudad fuera casi que un aula abierta y que las universidades se abrieran a eso o sea que tuvieran ese nivel de flexibilidad de ofrecerlo viendo pues obviamente los retos que eso significa en términos que se conocen para ellos y una preguntita también que le dice Samuel que me gustaría preguntarte a ti de ese conocimiento que tú tienes de pronto de la naturaleza y de las de las cosas que allí suceden de pronto una metáfora o una experiencia un fenómeno que de pronto te parezca a ti como que nos pueda llevar a imaginar de nuevo esos espacios educativos algo como que detone un poco esa pues nosotros tenemos una frase que dice la montaña se toma la palabra entonces que es también descolocar lo que es como que la persona es la que tiene la sabiduría y la que es la que dice la verdad ¿no? sino que en realidad tenemos que ser mucho más humildes y es el lugar y la montaña y la naturaleza la que nos está enseñando al día a día y que tenemos que estar inspirados por ella por eso siempre que hablamos de la cátedra cerros decimos el lugar donde la montaña se toma la palabra bueno muchas gracias a Samuel y a Diana por haber participado en este episodio número 67 de esta serie de educación y ahí les estaré comentando cómo va evolucionando el proyecto como les cuento esto es una iniciativa de construir una red de aprendizaje distribuida en la sociedad y ahí seguimos haciendo buscando los nodos buscando las personas haciendo la curaduría como de ir uniendo esto para que pues la ciudadanía pues conozca esas experiencias pueda nutrirse de ellas incluso pues resultemos ganando todos de esta de esta de esta de esta conversación entonces así que les agradezco mucho y bueno espero estar pronto no he podido estar en las travesías que me muero de las ganas también por estar en esos espacios sí y en las cátedras por supuesto muchas gracias no sé con mucho gusto invita a Mateo ¿no? ¿ya le hablaste? no tienes que invitar a Mateo Hernández que también es otro líder de ciencia ciudadana y que es una persona que no ha ido al colegio no ha ido a la universidad y creo que tendría mucho que decir sobre el aprendizaje maravilloso gracias Diana por todos esos contactos ahí seguimos ahí conectados un abrazo vale